Israel volvió a bombardear objetivos de Hezbollah en Líbano en la madrugada del martes. Los ataques tuvieron lugar al día siguiente de la jornada más mortífera en esa zona desde el inicio de la guerra en la vecina Gaza. El lunes Israel bombardeó unos 1.600 objetivos en el sur de Líbano y en el Valle de Becá, en el este, bastiones de Hezbollah, lo que provocó la muerte de más de 550 personas, entre ellas 50 niños y más de 90 mujeres. Más de 1.800 personas resultaron además heridas, según un nuevo balance difundido el martes por el Ministerio de Salud libanés. El ejército israelí aseguró que un gran número de miembros de la milicia pro-iraní murió en esos bombardeos. Desde el lunes, decenas de miles de libaneses han escapado de las zonas bombardeadas, según la ONU, y se dirigieron a Sidón, la mayor ciudad del sur, o a Beirut. Golpearon justo al lado de nuestra casa y nuestro edificio temblaba, nos estresamos mucho, por eso nos marchamos y vinimos aquí y nos dijeron que aquí es seguro, la situación es muy trágica, los bombardeos fueron justo al lado nuestro. Decenas de miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares ayer y durante la noche y las cifras siguen aumentando. Se trata de una región ya devastada por la guerra y de un país que conoce demasiado bien el sufrimiento. El número de víctimas civiles es inaceptable y la protección de los civiles y de las infraestructuras civiles en Líbano es primordial. Por su parte, Hezbollah lanzó nuevos disparos de misiles Fadi-2 hacia Israel y alcanzó posiciones militares cerca de Haifa, en el norte de ese país. Los bombardeos avivaron los temores a un conflicto regional cerca de un año después del inicio de la guerra en Gaza. El G7 advirtió de un conflicto regional de consecuencias inimaginables, mientras que Irak pidió una reunión urgente de los países árabes, al margen de la Asamblea General de la ONU, que tiene lugar esta semana en Nueva York.